La música de 55, participante, cuerpos de baile 23, el tema Argentinidad. La fundamentación de este Instituto Superior Pedro Gallena, sentimiento hacia los valores que representa nuestra gloriosa nación, un conjunto de innumerables sensaciones que experimentamos los habitantes de esta bendita tierra argentina. Pretendemos expresar y resaltar los múltiples aspectos, sucesos, personajes, paisajes, costumbre, etc. que contribuyen ni siquiera hoy, contribuyendo a la construcción de ese gran argentino que nuestra sociedad actual está perdiendo. Desde nuestro humilde y pequeño lugar, pero no menos importante, hacemos homenaje a nuestra maravillosa nación, esta patria grande en la que soñamos los hombres y mujeres, desde 1816 anunciaron que se levantaba en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación argentina. Celebramos juntos 200 años de nuestra patria, desde nuestros lugares en la sociedad. Tanto siempre los buenos y mejores ciudadanos, colaborando al mejoramiento de nuestra situación actual como país. El Instituto Superior Pedro Gallena los invita a felicitar los buenos momentos de nuestra historia nacional. Bienvenido, Instituto Superior Pedro Gallena a esta estudiantina 2016. el Instituto Superior Pedro Gallena Bienvenidos a esta estudiantina 2016, Estituto Pedro de Ocena, con sus 78 integrantes, el tema que ha recibido este instituto, Arte Argentinidad. Arte Argentinidad. Arte Argentinidad. Arte Argentinidad. Arte Argentinidad. Arte Argentinidad. ¡Gracias! 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 Nazareno Brites, y la reina, Micaela Saldival. Arriba Instituto Superior Pedro Goyena, fuerzas estudiantes, arriba esa juventud del Pedro Goyena, esta noche, en esta estudiantina, celebrando juntos estos 200 años de una nueva y gloriosa nación, ellos eligieron el tema Argentinidad. Tres, cuatro. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Dónde lo podemos hacer! ¡Dónde lo podemos hacer! ¡V pagamos, pese. ¡Dónde lo podemos hacer! ¡Dónde lo podemos hacer! ¡Vamos! 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 Y aquí está desde el primer marco oficial el Instituto Superior Pedro Gallena 78 integrantes en esta argentinidad el tema que ellos eligieron ¡Arriba, fuerza, colegio, fuerza! ¡Arriba, fuerza, colegio, fuerza, colegio, fuerza! ¡Uh, dos, tres, va! ¡Uh, dos, tres, va! ¡Uh, dos, tres, va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!